Con motivo de la celebración de su 29 aniversario, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Olórzano, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartió a niños de secundaria la Conferencia Magistral, Ruta Migratoria y Ciclos de Vida de la Mariposa Monarca. Acabamos de aperturar, con motivo de nuestro aniversario, la exposición Mariposa Monarca. Con ella incluimos un festival que estamos llamando Festival de la Monarca. Estamos empezando en estos momentos una conferencia con una especialista en esta área. Niños y niñas de diferentes escuelas se mostraron entusiasmados y muy atentos al escuchar la conferencia que fue impartida de la Mariposa Monarca, donde aprendieron acerca del ciclo de vida de la mariposa. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues todo, la verdad. Pero algo así que no sabías. Que las mariposas se pueden infectar con cualquier cosa. Si las tocan ya no pueden volar, si le tocan las alas ya no pueden volar. ¿Qué tal te está pareciendo la conferencia? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que nos han enseñado lo de las mariposas. ¿Y qué es lo que no sabías de las mariposas? Que son tóxicas sus alas. Durante el marco de esta celebración, los pequeñines podrán realizar actividades culturales como visitas guiadas, exposiciones, cursos y talleres, que se estarán impartiendo durante todo el mes de diciembre. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.